Hasta la victoria Siempre Es un sentimiento de un pueblo que ve La diaria Qué bonito es Miranda Del estado Carabó Sus gentes son muy sencillas Sus gentes son muy sencillas Vale más que usted son Para usted José Gregorio Alcalde de esta región Para usted José Gregorio Alcalde de esta región Junto con su gabinete Junto con su gabinete Un saludo yo les doy Junto con su gabinete Junto con su gabinete Un saludo yo les doy El adulto mayor para nosotros representa un valor fundamental dentro de una sociedad y ese gran amor que sentía nuestro comandante Chávez a nuestro adulto mayor a la tercera edad hoy nosotros lo vemos que va pasando de generación en generación y nosotros vamos haciendo el trabajo. Doy las gracias a nuestro comandante Chávez y al alcalde José Gregorio Achuelo. Cuento con él con el apoyo de mi alcalde del pueblo José Gregorio Achuelo. Hasta la victoria Siempre Es un sentimiento de un pueblo que ve Estamos en la victoria Es un sentimiento de un pueblo que ve Y eso se ve Y eso se ve Y eso se ve